A la cuarta edición masculina de la Copa Santa Fe se suma, en este 2019, la primera edición femenina. Primero agradecerles por darnos la oportunidad de participar en la primera edición de esta copa. La verdad que es muy importante para todas. Yo creo que el fútbol femenino va a festejar mucho esto porque es la primera, como digo, y para todas la verdad que es un orgullo jugarla. Yo feliz de que mi equipo la represente, que mi club esté presente en esta copa. Ojalá que se sumen muchos más y que siga creciendo, como recién lo decían. Y nada, por el fútbol femenino que siga creciendo así, la verdad que se agradece un montón porque lo necesitamos, porque nos gusta, porque es lo que queremos hacer y lo hacemos con mucho amor y mucha pasión, como lo hacen los varones. Así que nada, agradecer un montón eso.